...animo a la gente a participar, es una experiencia inolvidable, inolvidable... ...sobre todo si se hace en compañía, como lo hice yo, un grupo de amigas... ...eh, lo hicimos en casi nueve horas, pero nos lo pasamos genial... ...muy dura, pero bueno, la vamos a hacer andando con un grupito de amigas... ...y hasta lo que el cuerpo aguante... ...me gusta mucho lo que es el ambiente legionario... ...bueno, yo estoy destino en Almería y voy a todos estos temas. Yo es de las carreras que hago que los hombres te animan... ...en vez de a otros les da rabia que les adelantes a lo mejor... ...pues aquí te animan bastante. La hermandad que hay entre nosotros y el objetivo que hay que es terminarla... ...sobre todo terminarla, hay algunos que quieren hacer una carrera mejor que otros... ...pero sobre todo terminarla, que es lo importante. El primer año que se hace la mini africana y nosotros con la asociación Camina... ...pues vamos a participar en la mini africana. Que la ciudad se vuelca totalmente con la prueba... ...y la verdad que de los eventos, mejor evento que hay en Melilla... ...respecto a... Gentillo, que se ha implicado toda la gente, todos los ciudadanos... ...están ahí por las calles, aplauden, animan... ...yo creo que eso es lo principal que tiene la africana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!